En la Universidad Libre Seccional Socorro se está promocionando la carrera de Derecho en 10 semestres y con la oportunidad de trasladarse de seccional a nivel nacional e internacional. José Antonio, ¿qué más beneficios otorga la Unilibre a sus estudiantes? Sí, Caterine, quienes quieran estudiar Derecho en Unilibre, ahora son 10 semestres, hay unas facilidades económicas, hay también las posibilidades de cambiarse de universidad en caso tal de acuerdo a ciertas condiciones, incluso en el exterior. Escuchamos la propuesta que nos han hecho desde la decanatura de esa universidad. La directiva de la Universidad Libre del Socorro, desde la decanatura de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, socializó en Telesangí las propuestas académicas año 2025, en el programa de Derecho para lo cual se hace la convocatoria. Recordemos que estamos a 10 semestres, que somos una universidad con 100 años en experiencia en educación, 50 está de estar en el Socorro y 30 años en el programa de Derecho como tal. También contarle a los jóvenes que a través de la vinculación del programa de Derecho, pues tienen la oportunidad también de realizar diferentes movilidades de carácter nacional e internacional por los convenios que sostiene la Universidad Libre con universidades centroamericanas, latinoamericanas y suramericanas. Y tenemos el convenio de doble titulación con la Universidad de Francia en Potier. La profe dice que el estudiantado tiene la posibilidad de intercambiar con cualquiera de las otras sedes que tiene la universidad. También tenemos un plus muy especial, si en algún momento alguno de nuestros estudiantes presenta alguna situación de salud económica o familiar, poder pedir el traslado a cualquiera de las sedes donde se encuentra la Universidad Libre de Colombia sin ningún retraso para su ejecución del plan de estudios. ¿Por qué la importancia de estudiar en Unilibre? La importancia de estudiar en Unilibre es porque tenemos el sello de alta acreditación de calidad conferido por el Ministerio, lo que significa que si el día de mañana queremos homologar o participar de otras universidades fuera de Colombia por el sello de alta calidad, pueden los estudiantes adquirir las becas respectivas para hacer sus especializaciones o profundización en ciertas áreas del derecho. Para la matrícula hay exigencias elementales. Obviamente va a haber culminado su bachillerato, presentar las últimas pruebas del ITES que fueron entregadas creo que este fin de semana a los estudiantes, presentar una entrevista y los otros documentos necesarios para poderse vincular. Lo pueden hacer también desde la página web de la universidad. Las entrevistas pueden ser presenciales si quieren visitar nuestro campus o virtual si les queda más sencillo para no desplazarse hasta el socorro. ¿Cómo se financia uno los estudios? La financiación de la universidad tiene diversos esquemas de financiación. Contamos por supuesto con el ICTES. Recordemos que hace poco el ICTES sacó un nuevo programa para los estudiantes donde ellos se vinculan con los programas de pregrado, no cancelan absolutamente un valor durante su pregrado y si tienen una buena calificación, un buen promedio al finalizar su estudio de pregrado, pues obviamente no cancelarán el crédito de ICTES. Tenemos también un convenio con Comuldesa, que es muy importante para los afiliados y demás. Tenemos descuentos para hijos de egresados o grupos de familiares de los egresados y por supuesto financiación con otras cooperativas u otros bancos del sector financiero. El programa de derecho que lleva 30 años en la región también cuenta con el llamado juzgado simulado, antes de cruzar el consultorio jurídico. La profesora recuerda que el derecho tiene dos consultorios jurídicos, uno en Socorro y otro en San Gil. Atiende de 2 a 5 de la tarde. El de San Gil funciona en el edificio Imperium, frente al Palacio de Justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!